hola amiguitos y amiguitas espero que se encuentren muy bien aquí les traigo un nuevo videíto muchas gracias por seguir mi canal si eres nuevo bienvenido y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos vídeos aquí les traigo este bordado que tiene algo de la técnica richelio creo que se pronuncia así no estoy segura ustedes me entienden aquí iré realizando una puntada en zig zag para a la hora de cortar la tela no se nos vaya a ir los hilos ya y me estarán viendo cómo lo hago ahora con ayuda de una cuchilla filosa a una tijerita pequeña cortaremos todo toda la tela del centro para realizar la técnica y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren aquí ya que parejito va quedando. Voy delineando el video. Para que de este modo resalte. Gracias por ver el video. Y aquí estoy llegando al final. De esta parte de esta parte del video. Y... 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 Y...